Hola que tal compitas, pues información de última hora, se da una nueva réplica de 5.3 grados localizado en la zona de Río Grande en Oaxaca a las 9.54 de la noche fue de 10 kilómetros el preliminar, ya van más de 200 réplicas comenta Sky Alert a través de su página que siento como que se mueve, les digo desde ayer así estaba, se va a mover, se está moviendo y vean ahorita lo que nos ha dejado el sismo del día de hoy en Pinotepa Nacional vamos a estar al pendientes compas, voy a subir un video pero si era importante dar a conocer esta información de una nueva réplica 5.3 grados escala Richter ubicado en la zona de Río Grande en Oaxaca se activó la alerta sísmica en Oaxaca en la zona del centro, también parte de Guerrero también se sintió y entonces pues vamos a estar al pendientes van a seguir las réplicas, tengan todos los papeles a la mano ya les había comentado desde videos anteriores tengan todos los documentos preparados por lo que había comentado tanto del sismo de Michoacán que ocurrió en Lázaro Cárdenas como el que ocurrió en Salina Cruz ojo, el de hoy también estuvo, es para preocuparse de hecho sí se debe de preocupar uno porque este van a seguir las réplicas perdón compitas que estoy checando la información y sí, la verdad sí van a seguir de 5 probablemente llegue uno de 6 pero vamos a estar al pendientes no hay que alarmarse tampoco tengan todo, papeles en la mano, mochila todo lo que lleve un equipo de sobrevivencia un kit de supervivencia o de sobrevivencia por favor compas, les mando un fuerte abrazo estamos al pendiente, saludos